¿Qué pasa chavales? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ember Nights. No es un vídeo de primeras impresiones, porque este juego ya lo he traído un par de veces al canal, pero ayer lo anunciaron en el PC Gaming Show y le he hecho un vistacito y han añadido un montón de cosas desde la última vez que jugué. Yo jugué en acceso anticipado, sí que en acceso anticipado, pero cuando yo jugué no estaba el juego completo, aún no había endgame. Llegaba, si no me equivoco, al último boss y creo que terminaba el juego sin poder ir hacia el señor del vacío este, creo. No me equivoco, si no me equivoco, creo que sí. No estaba el juego completo, faltaban muchas habilidades, faltaban armas, faltaba de todo. He añadido un montón de contenidos desde la última vez que jugué, por lo cual quiero echarle un vistacito y, yo qué sé, si os gusta, pues haceros con él, que vale unos 15 euros o 20. Podéis encontrarlo en mi perfil de Instant Gaming, lo tenéis abajo también. Y posiblemente os ahorréis un dinero. Es una mezcla entre... ¿Cómo decirlo? Enter the Gungeon con... ¿Hades? Nah, tampoco creo que sea tanto. Es un roguelike, un poquito hack and slash, pixel art, ¿vale? O sea, se aleja bastante de ambos, pero se acercan en ciertas cosas. A mí me gustó bastante. Tiene una dificultad bastante... Además, se puede jugar de cuatro personas, lo cual está guay. Y tiene una dificultad bastante moderada, ¿eh? O sea, cuidado. A ver, eso es nuevo. Un arma nueva. Teníamos el arco y la espada, me acuerdo. Ahora tenemos dos, tres armas más. Martillo, una varita. Y eso es como un chakra, ¿no? Creo que han mejorado también el árbol de talentos. Eso no sé lo que es. A ver. Mejoras totales. Vale, me faltan puntitos para mejorar cosas. Respecificación. ¿Qué es eso? Ah, vale. Recolocar todo, ¿no? Vale. Aquí te movías, aquí disparabas. Puedes dejarlo cargado y si lo tirabas en el momento preciso... Así es un crítico, ¿vale? En el compendio puedes ver las habilidades que vas consiguiendo, las reliquias que vas consiguiendo... Enemigos... Me faltan unos cuantos, ¿eh? Mundo... Mira, hay un mundo nuevo. Claro, llegabas a este, el cementerio, me acuerdo. Matabas al vos del cementerio y se acababa la run. Porque no había endgame todavía. Vale. Pues quiero que veáis el juego. Está muy, muy guapo. ¿Esto qué es? Usar el pozo de las ascuas. Ah, estoy cambiando de color, ¿no? Amarillo. Violeta. Voy a ponerme verde, que está lindo. Vale, tú que me cuentas, crack. Trabajas de habilidad. Adquiere tabajas de habilidad derrotando a jefes y mini jefes, ¿ok? Hablar con él. Bueno, como veis, sé completamente en español. Ey, caballero, echo un ojo a esto. He estado preparando un paquete de ayuda para echarte una mano. Voy a enviarlo a través de uno de mis túneles de servicio, para que te llegue al final de un mundo primordial. Solo queda un poco más de trabajo y estará listo para... A ver... ¿Y eso qué es? Thank you. No esperaba... Vale. Supongo que ya va de camino. Los paquetes de ayuda tienen un cerro rojo con un temporizador. Así que si puedes llegar a donde están lo suficientemente rápido, podrás abrirlos. Ey, no entiendo para que sanear. ¡Qué guay eso! Vale, los paquetes primordiales, que sí. Dime cómo han reaccionado los malos a tus nuevas habilidades. Vale, tú que me cuentas, religias. Este desbloquea reliquias nuevas. Ok, nada. Interesante por aquí. Pues utilizaremos un arma nueva. Vamos a utilizar el bastón, ¿vale? Y en otro vídeo, si queréis, traemos el martillo y el viento del filo, este. Mostrar detalles. Ataque en cadena, ataque de carga, diestro. Aumenta de daño de habilidades. ¡Ah! Esto es un arma de habilidades. Bueno, tiene rank... ¡Uh! Lo probaremos. Vamos a probarlo. Es un arma enfocada a las habilidades. Tío, este juego me encantó en su momento, ¿eh? Me gustó muchísimo. Entrando en Verderría. Me gustó mucho, 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 mucho. Hasta que no me lo pasé, no paré. Y aún me queda mucho por desbloquear. Vamos a ir rápido, ¿vale? Si podemos llegar al paquete de ayuda ese. ¿Veis cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Veis cómo veis? Madre mía. Selector de habilidad. Se asemeja a Enter the Gungeon en el sentido de que va por pantallas. Cada pantalla es un desafío. Puede ser un puzzle, puede ser un boss, un mini jefe, enemigos no comunes, una sala de tesoro, una tienda, todo eso, ¿vale? Y luego el estilo Hades, porque es un poco hack and slash, dodgear, atacar, dodgear, atacar. Y está bastante guapo. Y los bosses son muy desafiantes, molan un montón. Es lo que quería decir, es lo que quería explicar. Pero me expliqué como el lojete, loco. Ah, mira, si lo dejo pulsado hace un mega ataque, ¿no? Que estunea y todo. Vale, lanza fantasma. Arroja una lanza que dañe y envenena. Invoca un fuego fatuo del vacío. Voy a poner este. ¿Cómo se tiran las habilidades? No me acuerdo cómo se lanzan las habilidades, ¿eh? No es broma. Con la Y y con la B. Ah, vale. ¿Esto que me daba? Ah, esto es una reliquia. Mi primer impacto de habilidad en cualquier enemigo tiene bonificación al daño y quema. Mientras tengas 150 de oro más, gana más velocidad de movimiento y crítico. Cuando usas una habilidad, conjuras un rayo. Esta es una habilidad en la 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 habilidad. Esto era gema de poder y esto es gema de agilidad. Supongo que el poder renta más. ¿Ahora lanza? ¿Ahora lanza? ¡Ajá! Eh, no se me está dando nada mal este personaje. Nada mal, ¿no? Daño más dos. ¿Eso se aplicará al daño de habilidad? Ay, que ataca doble este cabronazo. Ok. Muy fuerte, ¿no? Estoy comiendo mucho daño. A lo bobo. He comido mucho daño. Uy, ¿qué es esto? Tomo mágico. Cuando actualices una habilidad, causará daño a tu alrededor. Ok. ¡Wow! ¡Oh, señor! Me he vuelto a comer una hostia. Ok. ¿Esto qué es? Llévalo a Esper para identificarlo. Esto tiene que ser una habilidad o algo nuevo, ¿eh? Ascuas extra o dinero. Voy a llevar ascuas. Vámonos. ¿Esto creo que es mini jefe? No. Vaya hostia, ¿no? Oye, pero hay mucha peña o es cosa mía. Joder. Madre, qué difícil es este personaje, tío. ¡Wow! Es súper difícil esquivar daño con este tío. Mini jefe. Vale, me matará, ¿no? Además, hace tanto tiempo que no juego y encima con una habilidad nueva. El mago reanimar. Ah, vale, que resucito. Mierda. Bueno, el mago me está pareciendo la hostia de complicado, ¿eh? Vale, hay que dos armas y ya. No es tan difícil. Hay que dollear más y ya está. ¿Vale? Te doy la bienvenida, ilustre cliente. Como agradecimiento por tu continuidad como cliente y para maximizar nuestros beneficios, esto... Puedes renovar los sujetos de la tienda por un precio menor. Habla conmigo. Ok. Vale, esto qué wea es. Tira el daño e inflige daños a los enemigos para generar un efecto de bonificación basado en el resultado de la tirada. Cuando conjures un rayo, conjures un rayo adicional. Uh, eso me habría rentado. Cuando un enemigo recibe daños, no hay nada que pueda romper y conseguir dinero extra. Ahí está. Pues me... ¿No me da para esto? No me da para eso, tío. Cuando un enemigo recibe daños por rayos, des una carga estética de poner sobre el suelo. Aturda a los otros enemigos. Uy, me he dejado esto. Mantener para cambiar. Cógelo, coño. Ah, que es un arma. Con la puta, pensé que era una reliquia. A ver, tiras el dado y qué. Vale, igual me he dejado mucho... Joder, tío. Tiene pinta de que me he dejado mucha pasta en un arma que no me gusta. ¿Cómo? ¿La ha fortalecido? Dependiendo de lo que salga en el dado, hace un efecto u otro. Puede ser tanto bueno como malo, parece. Otra gema de poder, maravilloso. Una manzanita. Thank you. Les puedo hasta curar. No me digas. Selector de habilidad. Invocas un fuego fatuo o no. Rolate una obra de bolas de nieve que dañan y congelan. No me gusta nada. Eso es... ¿Qué es esto, gente? Gema de vigor. Vamos de puta madre. Esto me da vida máxima más 10. Muy bueno eso, eh. Selector de reliquia. Ok. Coño, esto es como un mini jefe, eh. Qué hostia me ha dado, tío. ¿Muerto? Ok. Una gema de crítico, que me da 5 críticos, 2% de crítico y una reliquia. Cuando impactas a un enemigo con un ataque de arma, lo envenenas. Tu curación aumenta. Cuando conjures un rayo, conjuras un rayo adicional. Esta es la reliquia que me quería comprar antes. Me la voy a pillar porque invoco rayos, ¿no? Vale, viene vos. Vos del primer mundo. Te ha dado un cristal en llegar aquí, parece. Vale, vámonos. Esta es la araña. No es difícil. Mira, el mago. Hay que llegar a por ese cabrón, eh. Hay que ir a por ese cabrón. Tejedora de la decadencia. Aracnax. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿La he curado? Hermano, de verdad. En algún momento puedo cargar el ataque y pegarle. Eh, está Stun. A por ella, a muerte. A por ella. Eh, no pega mal el mago. Solo hay que saber moverse. Pega muy bien, eh. Esos gemas de vigor. Eso es vida máxima, creo. Esas gemitas que me ha soltado. Vida máxima más 5, vida máxima más 5. ¿Llegaremos a tiempo? Tío, el juego está guapísimo. Decidme que no. Ey, ¿el cacharro? Bueno, no sé. Igual está después de esto. O hemos llegado tarde. Ciudad de la inalterable. ¿Hemos llegado tarde al paquete de ayuda? Eso parece, ¿no? Este va a parar el más chingo de todos, eh. ¿Y esta paliza? Va, reliquia. Mi primer impacto de habilidad en cualquier enemigo. Tiene bonificación al daño y quema. Cuando utilices una habilidad, causarás daño a tu alrededor. No es malo eso, eh. Mejora, además, de nivel 1 y nivel 2. Cuando realices un impacto crítico, infliges un aturdimiento adicional. Probabilidad crítica tengo un 4%. Esto puede ocurrir muy poco, ¿no? Pero me la voy a llevar, por si acaso. Además que es épica. No sé si el expert te ha invocado de verdad. Pensaba que iba a morir de viejo antes de decidirse a hacer algo. Esta es la primera vez que veo un Ember Knight. Los defensores del Nexus. Será una broma. Podría tumbarte de un estornudo. Inténtalo. ¡Pero tú! No creo ni que merezca la pena el esfuerzo, pero voy a darte una pequeña lección. Esta es solo una parte minúscula de mi poder. Procura no rendirte demasiado rápido. ¿Y esto? Ah, hay que romper los cristales, ¿no? ¡Joder! Apenas me da tiempo a cargar el ataque, tío. Vale. Daño más uno. Apenas me daba tiempo a atacar el perro. Ahí estamos. Espera, hay que romper cositas. A ver si me sale dinero. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Algo bueno? ¿Algo sabroso? Debes de ser un aperitivo. Sí, hola, bocadito. ¿Qué es eso? ¿No eres comida? ¿Crees que no podemos devorarte? Te crees muy fuerte, ¿eh? Ven a jugar con nosotros, bocadito. A lo mejor sacas algo de esto. A lo mejor te comemos. Mierda, creo que es este. No se me da mal esos minijuegos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Una poti. ¿Me la das? ¿Cómo la pillo? ¡Eh, un cofre para allá! Ah, no. Silencio. A ver. ¿Ya está? A ver. ¡Muerte! ¡Muerte! Coño. ¡Tío! ¡No veo! Coño. Esos son gemitas. ¡Oro! Voy a pillar oro, ¿eh? Mejor. ¡Túnel! ¡Vaya stuns! ¿Esto qué daba? Esto me bufaba, creo. Vigor, precisión. Me va a llevar precisión. Que precisión me daba crítico. Y así aprovechamos lo otro, ¿no? ¿Y ese daño? Probabilidad crítico más cuatro, chaval. ¿Qué es este daño, tío? Estadísticas. Madre, lo que pego, ¿no? ¡Eh, lo que pego! ¡Qué fumada! Vale. Eh... Daño de habilidad no estaría mal. Aumentar prioridad de crítico un 4%, el daño en 3. Voy a llevar un 4% de crítico. Creo que es bastante. Pasar de un 8 a un 12, creo que es un montón. Así podemos aprovechar bastante la reliquia que pillamos antes, ¿no? ¿La del crítico? Oh, lo que pego. ¡Pico, que flipas! ¿Va, esto es boss o mini boss? Vale, mini boss. Eran los soldados de hielo, ¿no? ¿Será uno solo o dos? A veces hay variantes de los mini jefes y de los jefes. ¡Ah, qué hostia me ha dado! ¡Qué cabrón! ¡Un pollete! ¡Muere, perro! ¡Uh! ¡Nice! Aquí hay más comida. Me curo. ¿Esto qué es? Cuando impactas a un enemigo con ataque de arma, lo enveneno. Cuando uses una habilidad, tu siguiente ataque con arma será un impacto crítico garantizado. Me llevo eso, cabrón. Y lo puedo llevar el martir. Espérate. Reliquia. Cuando turdas a un enemigo, infliges daño de aire a su alrededor. Me sirve también. Bastante me sirve. Viro. No, estoy fuerte. Eso te bufa. Esto te bufa. Guau. Usar una habilidad y que luego salga crítico me parece rotísimo, ¿eh? Uy, va. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Vamos! Me ha reventado, ¿eh? ¿Comida? No. Vale, esta es de agilidad, que no me acuerdo qué edad, y de sabiduría. Sabiduría creo que es daño de habilidad. Me quedé crafteando, crafteando, crafteando. ¿Qué estoy diciendo? Daño de habilidad 20%. Muy bueno, ¿eh? Joder, otro élite. Joder, ¿en serio? Que me muero, ¿eh? Uh, uh. Vale. Cuidado. Cuidado. Muerto. ¡Coño! ¡Qué duro! Vale, si llego antes del... Ah, vale. Igual así, si llego antes del boss, hay comidita. Hay comidita aquí en la puerta. ¿Ves? Siempre te hago un poquito de comida antes del boss. Vámonos. Este era, ¿qué era? Como un... Ah, el de... Hostia, el de hielo era chungo, ¿eh? El señor Bruma. Este era jodido, creo, ¿eh? Este era jodido, sí. Yo, yo ahora... Hyo. No, 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 no. No, no. No, no... Ah, vale Esto era dos jersey más, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! Porque tiras meteoritos Perro Ven aquí, que te lo explico ¡Ah, mierda! ¡Ah, lo está haciendo perfecto, tío! Lo estaba haciendo perfecto Casi me lo hago no hit Casi, ¿eh? Dos gemas al final Vida máxima, daño de habilidad más 5%, no está mal ¡Mira! De notar jefe del mundo en 8 minutos 30 Tiempo 8... ¡Mierda! 8.30 y lo he hecho en 8.56 Y eso que ha ido más o menos rápido Qué putada, ¿no? Que habrá en ese paquete Un segundo Tengo otro correo Ok, vámonos El cementerio Y después de esto habrá otro mapa más, ¿no? A ver si llegamos vivos ¡Ay, mi madre! Reliquias Qué rico, reliquia Mientras tengas 150 de oro más Ganas velocidad muy bien Y críticos Cuando derrotas a un enemigo En un estado perjudicial Este estado se transmite a otros Cuando envenenas a un enemigo Añada una acumulación de bonificación ¡Uh! Me gusta esto, ¿eh? Así conseguimos la reliquia Y cuando pegamos envenenamos Estaría guapo Eh, manzanilla por allí Pero, bueno Tampoco nada ¿Qué coño he pillado? Eh, habilidades o estadísticas Estadísticas, cabrón Daño más 2 Habilidad Habilidad, venga Aunque lo que más estoy utilizando Es el daño, ¿verdad? Coño He tanqueado un montón Estos perros Llévale esto de vuelta Ah, mira Una habilidad nueva O una reliquia nueva Vale, de nuevo la bienvenida Gracias por ser un cliente excelente Estoy empezando a expandirme Dice La próxima vez que vuelvas al Nexus Puede que veas una cara familiar Con todo el esfuerzo Que estás dedicándole Me imagino que no te vendría mal Un poco de ayuda Ay, nice Vale, te puedo romper esto otra vez Eh, ¿qué es esto? Una moneda ¿What? ¿Una mascota? ¿Esto qué coño es? ¿Va a ser un boss o algo? Es cierto que uno debería haber estado a la venta Seguro que no pasa nada Lo importante es que se ha pegado Se ha pagado su precio Mira, a ver si se llama 5 Esto es una habilidad Esto es una habilidad Y esto es una reliquia Cuando derrotes a un enemigo Tendrás una probabilidad De conjurar un rayo Me la llevo Hasta luego Ella es fanática De lo sensual Bien, ¿no? Vale, ahí Vámonos Poyete Esto es gema de agilidad Y esto es gema de sabid... Venga, sabiduría Por favor ¡Me cago con Dios! Ah, que los meteoritos de antes Fue cosa mía Doña habilidad más 20 Los meteoritos los invoqué yo Con el dado Qué guapo Coño, coño, coño Coño, coño, coño Coño, coño Muere, perro Comidita Nice ¡Uh! Joder, tanquean muchísimo Vale ¿Esto qué es? Comidita, comidita Vale Hostia, este bosque Creo que era chunguillo, ¿no? El charlatán Creo que había que hacerle daño Para romperle la ilusión Y el veneno lo ha hecho Venga, ya Me equivoqué Era eso Mierda Qué pena me lo he comido Ese último hit Muerto Recupero la carga Ah Eso es lo que hace eso Entonces Mierda Mierda que hostia Uf Cuesta matar peña aquí, ¿eh? Vale Aunque Tengo la impresión De que sueltan De que el juego ahora Te da más vida que antes Tengo la impresión De que te sueltan Más curación que antes Antes costaba un montón Que te diesen vida, ¿eh? Joder Joder, pero Por favor, muere Otro más ¿Qué me han hecho? Vale, no menos Joder No acaba esto nunca Duro, ¿eh? Vida Daño de habilidad Crítico Daño de habilidad Eh... Voy a entrar aquí Voy a curarme Vamos a curarnos, tío Me gustaría cargarme al boss No, los magos no, tío Tanquean demasiado Vale Que hostia me ha dado ¡Uh, uh, uh! ¡Dios mío! ¿Cuánta peña? ¿Algo bueno? Les ha curado, tío Para suerte ¡Joder! Les cura, les potencia El dado de los huevos Me está trajeando Vale ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es el boss ya Se vienen, chavales Y luego vemos el nuevo mundo, ¿no? Nunca ha llegado el nuevo mundo Segundo ¿Qué es esto, coño? Bueno Vámonos Esta era... Este boss era chunguillo, creo, ¿eh? Me costó varios vídeos matar a este tío Vacua hambre interminable Fantasma Coño Creo que porque tenía mucha vida, creo Me cago en tu puta madre ¡Ah, joder! Cómo duele que los proyectiles vuelvan, ¿eh? Se rompen, ¿no? Sí Joder ¡Joder con los proyectiles, tío! ¡Joder! Dios Quito poquísimo, tío No me da tiempo a cargar el ataque Vale Vale Cuidado Vale Lleva ese tu patrón de ataques, crack Vale Segunda fase ya, ¿eh? Aquí había que romper Estas cosas, ¿no? Uh No Qué rápido atacó No Vale Vale Lo veo Dios Los meteoritos ¿Qué suerte he tenido con los meteoritos, loco? Mierda Joder ¡Ah, Dios! No me he acordado de ningún ataque del boss, ¿eh? Lo teníamos hecho, cabrón Lástima, lástima Que hemos perdido la resurrección al principio de la partida Oh, los meteoritos le han quitado toda la... ¿Visteis lo que le quitó a los putos meteoritos? Madre ¡Qué coraje! Lo estábamos haciendo muy bien Envernaid, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Te has encontrado con Praxis? ¿Qué ocurrió? Ya veo Así que también está corrompiendo la ciudadanía inalterable Y se enfrentó a ti con una proyección de su espíritu ¿Vale? Robó la energía del árbol de las ascuas y ahora de los mundos primordiales Subjetivo no sé qué Muy... Ya, me suabo ya Vale Eh... ¿Hablar? ¿Has encontrado un árbol de reliquia? A ver Esto es una reliquia nueva para las siguientes runs ¿Qué es esto tan maravilloso? Si no tenía que no los veía Esper ha identificado los siguientes objetos Hechizo embotellado Reliquia épica Cuando derrotes a un enemigo actualizarás una habilidad Bueno Coraza titánica legendaria Cuando cuatro enemigos que derrotes Cada cuatro enemigos que derrotes con tu arma Aumenta permanentemente el daño del arma ¡Hostias! Conseguiré sonar es una locura, ¿no? Tengo 813 de si... 813, perdón Mira, que reanim... Esta es la resurrección La perdimos nada más a empezar la partida Si no hubiésemos ganado Contra el boss ese Causarás más daño enemigos que no sean jefes O... 10% de daño adicional de mini jefes y jefes Prefiero... Uy, no sé qué prefiero Si a jefes o no Mmm... Horro adicional Monificación de daño al derrotar a un jefe 10% de monificación de daño cuando tengas más del 75% de la vida Este, este ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo puedo mejorar, tío? Ah Vale ¿Esto qué coño es? Ah, un reroll No sé si es mejor daño a enemigos normales o a jefes Yo creo que a jefes es mejor, eh Y tablillas no he conseguido ni una, ¿no? Ah, mira, el tendero Buenas tardes Hace mucho tiempo que regresé Pero nunca me he gastado una ocasión de regresar a una venta Vuelve pronto, ¿vale? Para que despejen de esa zona, ¿no? Pues la siguiente va a tener que ser el martillo, chicos No me ha desagradado nada el bastón Al principio no me adapté a él Pero luego me gustó bastante el bastón Vale Y podemos cambiar de color también Amarillo Eh, gente Ember Nights ¿Queréis más vídeos? ¿Hacemos más vídeos? ¿Intentad pasárnoslo? Yo creo que sí, ¿no? Si es así Déjate un like, coño Que está guapísimo este juego Nos vemos Chao ¿Quién es un like, coño